Bueno, pues en nuestro Facebook Live de hoy se llama Los Berrinches Fundamento de la Fuerza de Voluntad para la Vida Y vamos a comenzar Fíjate que esto sucede en la segunda etapa del desarrollo que se llama etapa anal Porque se refiere a una función anal que es anal y además vesical que se llama Que es el control de los esfínteres, se lleva a cabo también a partir de los dos años Por esto se llama la etapa anal y precisamente es aquí cuando surge esta conducta Esta conducta que está muy negativamente connotada por la sociedad Y que se llama berrinches y también muy negativamente connotada por los padres Fíjate que los berrinches son completamente normales a partir de los dos años Y tienen una explicación, tienen un significado profundo y trascendental para la vida Y yo te voy a explicar ahorita qué es lo que quieren decir los berrinches La etapa anterior se llamaba etapa oral, que es del nacimiento a los dos años En la etapa oral predomina el conocimiento del mundo por medio de la boca Y de ahí viene su nombre Pero lo más importante es la satisfacción de la necesidad emocional de la etapa oral La etapa anterior Que consiste en el vínculo con la madre Eso quiere decir estar en la medida de lo posible pegado al cuerpo de la mamá, el bebé Pero fíjate que a partir de los dos años se va a llevar a cabo ya la separación de esta vinculación Entonces, si esto es la vinculación El niño necesita romper estos hilitos que lo tenían amarrado a la mamá Pegado a la mamá física y emocionalmente Para comenzar el proceso de separación e individuación de la mamá Como tú sabes, las separaciones solamente se llevan a cabo por medio de una bronca, pleito o rabia Pensemos en una pareja Una pareja nunca se va a separar en el amor y en la armonía Ahí ni quien piensa en separación Pero una pareja sí se va a separar cuando tiene bronca, pleito o rabia Y aquí esta separación de la que te platico Necesita de la rabia y la bronca para que se pueda lograr En amor y armonía nadie se quiere separar Entonces, el niño se va a ayudar con los berrinches Para comenzar esta bronca Primero contra la mamá y al rato también contra el papá Fíjate Entonces, con ayuda de los berrinches el niño le va a mostrar a la mamá Que no está de acuerdo Que no le gusta Que no lo va a hacer Y aquí empieza a manifestar el niño su fuerza de voluntad ¿Eso qué quiere decir? Mamá, mi voluntad es diferente a la tuya Tú quieres que yo me coma la sopa de fideo Pues yo la quiero de frijol Tú quieres que yo me ponga esta ropa Yo quiero otra Y además, esta voluntad se manifiesta también con el no No me como la sopa No me pongo esta ropa Y no te doy la mano en la calle ¿Sí? Y entonces, el niño a través de ese berrinche Va a sentir esta fuerza, fíjate Que le vamos a llamar fuerza de voluntad Porque el niño está ejerciendo su voluntad Que va en contra de la de la mamá Entonces, esta fuerza La palabra siempre de fuerza Siempre es positiva Ajá A través de esta fuerza El niño va a mostrar su voluntad Necesita de la fuerza Ajá Por lo tanto, el niño necesita del berrinche Para avanzar en su desarrollo Ajá Ya no quiero ser el bebé de mamá Yo ya soy una persona diferente Independiente Y el niño a través del berrinche Presenta por primera vez Esta oposición y esta rebeldía Ante los deseos de los padres Que surgió de lunes a martes Ayer lunes, Luisito todavía era un bombón de niño Adorable, cálido, cariñoso Y el martes nos sorprendió con una pataleta Que verdaderamente no supimos qué hacer Entonces, no pretendo satisfacer sus deseos Es, haz de cuenta lo que el niño quiere decir, ¿no? Y entonces, así comienza a experimentar Sus experiencias de autonomía y de separación Yo me visto solo Yo como solo Yo no quiero hacer esto que tú me dices Yo quiero hacer las cosas a mi modo y solo ¿No? Y entonces, cuando los padres no acceden El niño puede mostrar una explosión de furia Contra ellos y contra el mundo entero Entonces, esta explosión Se presenta con una fuerza volcánica Que sale del cuerpo del niño Con la que pega, tiembla, se sacude Y puede hacer un aterrizaje forzoso en el suelo De esta manera, el niño siente Que por primera vez Esta fuerza que la va a descubrir y a conocer Él también, porque no la conocía Que estaba dentro de su cuerpo Y que en esta noche Y yo siempre le he llamado Pero ahora te lo comparto Aquí nace la semilla de la fuerza de voluntad En esta fuerza volcánica y explosiva Allí nace esa semilla Del futuro árbol Que yo le llamo el árbol de la fuerza de voluntad ¿Y cómo nace la semilla? Pues si está afuera la semilla Se asoma así, un poquititito Como todas las semillas que tú siembras en la tierra ¿Y qué va a dar lugar al rato esa semilla? Pues el árbol El árbol de esa fuerza de voluntad Que es necesaria para la vida Para poder decir no Para enojarse cuando es necesario Para sobreponerte a las dificultades Para poner límites Y para mantener la autoestima Y si tú de adulto tienes la fuerza de voluntad En su lugar Y quieres llegar a convertirte En presidente de esta república O de la república del país Que me estés escuchando Lo vas a lograr Entonces ¿Cómo reaccionan los padres normalmente? Bueno, pues hay dos reacciones Las más conocidas Las más usadas Y las más socorridas Fíjate Una es el uso de la violencia Te doy una nalgada Te pego Te grito Te zarandeo ¿Sí? Como si yo te quisiera decir En esta casa no se hacen esos dramas Nunca, jamás Y hay padres Que carran Y le dicen No me vuelves a hacer un berrinche En los días de tu vida Porque si no vas a ver Cómo te va a ir Es suficiente Para que el niño No vuelva a hacer Un berrinche En los días de su vida Ajá Es como si le dijera el papá O la mamá En esta casa No va a haber personas Con fuerza de voluntad Y esa semillita Que está apenas asomándome Asomándose La sofoco Nunca va a generarse Un árbol de fuerza De voluntad En tu personalidad ¿Sí? Es como la semilla De una planta Se asoma La germina Esa semilla Está germinando La plantita mini Y tú le echas encima Un labrillo O le echas Una palada de tierra Para que se sofoque Y nunca crezca Esa planta O ese árbol Entonces 100% Negativa la reacción Fatal No se vale Ejercer violencia Un adulto Contra un niño Ni con berrinches Ni con nada Estamos de acuerdo Ahí te va la segunda La segunda Es un producto Americano Que como Frecuentemente Hemos creído Que todo lo que viene Del vecino País del norte Es muy bueno Entonces Pues creemos Que es muy bueno Porque viene de allá Y tiene un nombre En inglés Que se llama Time out O tiempo fuera ¿Y eso qué es? Es decirle al niño Te vas A tu cuarto Y allí te quedas Hasta que se te haya pasado Y acabado Ese berrinche O sea Lo mando al aislamiento Lo separo de mí Lo alejo de mí Lo mando a otro cuarto ¿Sí? ¿Y qué es lo que le hago sentir? Cuando tú tienes Un sentimiento Inaceptable Por mí O intolerable O que me molesta ¿Y qué es el coraje? No te ayudo A salir de ese estado No te enseño Cómo Lo solucionas No cuentas conmigo No te quiero cerca Es más Te quiero lejos Porque así No te quiero Ya repetí la palabra Quiero tres veces ¿Ok? Con ese sentimiento No eres digno De estar cerca de mí Ese es el mensaje ¿No? No te quiero decir Si ese niño Tiene además Una herida de abandono De la etapa anterior Tú conoces muy bien La herida de abandono Porque ya hemos hablado Mucho de ella En estos Facebook Facebook Live Bueno Lo estás mandando Al aislamiento A la soledad Devorado Por eso Que yo le llamo El bicho Que se le mete Y que Él no puede controlar Es desconocido Para él Sufre con él Es nuevo Y Y está Profundamente Desconcertado Con ese bicho Que le revienta En el cuerpo Con esa fuerza Y entonces Fíjate qué pasa En la vida De los adultos Que fueron manejados Con time out Tú lo has visto En todas las películas Americanas No falla Están en un diálogo Frecuentemente Una pareja O dos personas O padres Con hijos adultos Etcétera Empieza A sentir Uno de los dos Un sentimiento Deja tú De rabia De simple molestia Se para De esa Diálogo Y se va Se larga Y deja al otro Hablando solo Y se va ¿Y por qué se va? Porque tiene El chip En su conexión Neuronal Desde que tenía Dos años De que cuando surge Un sentimiento Desagradable Aléjate De allí Aléjate De la escena Aléjate De la persona De la persona Que te está Generando Ese sentimiento Lo siento mucho Estos bloqueos Que están sucediendo Estoy en el En el celular Y yo también Estoy muy desconcertada Con todo lo que Ya me sucedió Hoy en la noche Lo siento De veras Y entonces ¿Cómo se soluciona El sentimiento De rabia Cuando uno De los dos Se para Y se aleja Ah porque Cuando regresa Ya no se habla Del tema Cuando regresa Hay distancia Y esta estrategia Acaba Y elimina Cada vez más El amor Porque La rabia Reprimida Se va Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y ya No queda Espacio Disponible Para el amor Y al rato Uno de los dos De la pareja Dice ya no te quiero Ya me enamoré De alguien más Adiós ¿Por qué? Por la incapacidad De solucionar La rabia Incapacidad De solucionar Nuestros problemas Porque el que se para Y se va No soluciona Bueno Eso lo ves En todas las películas Americanas Y eso Acaba con el amor Claro Como te digo Es un producto americano Que es practicado Por Toda la sociedad Y eso lo vemos En los adultos Es el resultado Fatal Fatal Entonces Fíjate Quiero contarte Además Que Esto lo llamamos Ataque O huida Yo no huyo Como madre Ante el berrinche De mi niño Lo enseño A él A huir Ante Ese sentimiento Le estoy enseñando Cuando ese sentimiento Llega Tú te vas ¿No? El ataque Y la huida Son las dos estrategias Que utilizan Los animales Ante una situación De amenaza O de peligro Por otro animal Obviamente ¿No? Si el animal El otro Es más pequeño Este animal Lo mata Lo ataca Y lo mata Si es más grande Le conviene huir Porque el más grande A lo mejor La ardilla Con el tigre Pues seguramente Mejor la ardilla Que huya ¿No? Pero la ardilla Con una cucaracha Pues seguramente La ardilla Me ataca La cucaracha ¿No? O cualquier animal Más chiquito Para comérselo Entonces Nos preguntamos Nos hemos dado cuenta Que hemos estado Actuando Ante los berrinches De mi hijo Como los animales Ante una amenaza O un peligro Como si mi hijo De dos años Fuera Para mí Una amenaza O un peligro Pero entonces Déjame contarte Que Lo que está sucediendo aquí Espérame mejor Eso viene al ratito Entonces El manejo Adecuado De los padres Ayuda A los niños A encauzar Esa fuerza Necesarísima Para la vida Y brinda A los padres Tienes la oportunidad De acompañarlo A la meta Final Del proceso ¿Y cuál es la meta Final del proceso? Se llama La construcción De la identidad Del yo Esa es una columna Vertebral psicológica Que yo voy a armar A partir de esta etapa Del desarrollo Te va quedando claro El berrinche Tiene la necesidad El significado Y la oportunidad De ayudar al niño A separarse de la madre Como primera situación Luego El berrinche Es el contacto Con la fuerza De voluntad Para que al final De este camino El niño Logre construir La columna Vertebral psicológica Que se llama La identidad Del yo Y que me va a hacer Un ser humano Diferente Autónomo Y con la seguridad De que yo soy yo Y así como soy Estoy bien Porque tengo Mis sentimientos Y mis emociones Ubicadas Y colocadas En su lugar Y sé cómo manejarlas ¿De acuerdo? Muy bien Aquí Vamos a introducir Otro elemento Necesarísimo En esta etapa Que se llaman Los límites Estos son esenciales Para el manejo Y educación De un niño En esta etapa Porque los límites Le van a dar seguridad Porque le muestran El territorio Del cual Él dispone Y en el cual Él puede moverse Los límites Se expresan Verbalmente Por los padres Por ejemplo Llega el papá Yo lo abrazo Y lo beso Y está Luisito Jalándome La falda Y diciéndome Mamá 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 Dejo al papá Y me voy con Luisito No Ahí hay que poner un límite Volteo con Luisito Y le digo Estoy abrazando A tu papá En este momento No te voy a atender Me esperas Hasta que termine Yo De saludar A tu papá Ese es un límite ¿De acuerdo? Otro límite De un niño De esta edad Que me tira La comida De la silla Alta Al suelo Enojada Le digo No me gusta Que me tires La comida Al suelo Porque yo la tengo Que limpiar Y no me gusta Limpiarla Y me enojo ¿De acuerdo? La actitud Va de acuerdo Al contenido De lo que le estoy Diciendo Entonces Los límites Le muestran Al niño Cuáles son Las reglas Impuestas Por los padres Que obviamente Están de acuerdo No se vale Decir A Luisito El papá No me gusta Que toques Mi aparato De música Y la mamá Diga Ay no exageres No lo está tocando Nada más lo está Sobando Mal Mal Porque entonces El niño Va a saber La manera De poner A los padres En contra Y esta etapa Puede generar Muchos problemas En la pareja Los papás Obviamente Están de acuerdo Con los límites Que se le van A poner Al niño De esta manera El niño Va a sentir Que los padres Que los padres Son los grandes De la casa Los fuertes Y que él Es el pequeño Y de esta manera Puede sentir Solo de esta manera Puede sentir Que ellos Le dan la seguridad Que necesita Para su desarrollo Para su desarrollo Lo contrario Le llamamos Una alteración Del orden En la familia El niño Se siente Más grande Que los papás Porque Los provoca Los manda Los manda Y los papás Lo obedecen Con tal De ahorrarse El berrinche Le dan Todo lo que piden Porque Qué vergüenza No nos vaya Tampoco Contención En una paciente En la adolescencia Claro Si ella tenía Estas características Sus hijos Seguramente Tenían muchos problemas Y la llamaban Muy frecuentemente Del colegio O a reuniones De padres Etcétera A las ocho En la mañana Pero ella Se había acostado A las cinco y media O seis De la mañana Entonces Llegaba Con el maquillaje Embarrado Porque había caído Borracha Y cansada Y llegaba Desvelada Y llegaba Muerta de vergüenza De su estado Y me decía Laura No encuentro El límite No sé Cuál es el momento De terminar La farándula E irme a mi casa No lo sé Porque Nunca Conocí Los límites Entonces Eso me genera Muchísimos problemas Con mis hijos Tenía un hijo tirano Obviamente Y Y con mi propia vida Entonces ¿Cómo Conviene Reaccionar Ante los berrinches? Ahora sí Ya vamos a la solución Fíjate Los niños No son todavía Capaces De modelar Modular Sus sentimientos Necesitan La ayuda De sus padres Que Aparezcan Con una reacción Diferente A la de ellos No con grito No con sacudida No con golpes No con agresión Que es lo que ellos En ese momento Están sintiendo La reacción De los niños Está siendo 100% Corporal Ellos Necesitan Una reacción Corporal Bueno Antes de eso Por una cosa Pequeña No vas a llevar A cabo La reacción Corporal Que ahora Te la voy a platicar Antes de ello Le dices al niño Estás muy enojado Porque no te compré La paleta Pero yo no quería Que se Yo no quiero Que se ensucie Mi coche O estás muy enojado Porque no te doy La sopa Que tú quieras Pero no te la voy a dar Porque no hay otra Más que esta Y si tú quieres No comes nada Hasta la cena Y le quitas La sopa La cosa Es que no te metas En el drama No permitas Que reaccione Tu niña interna Lastimada Porque no la dejaron Hacer berrinches A ella O a él Y que crees Que te grita Tu niño interno Cuando tu hijo Hace berrinches Te grita Pégale Golpéalo No te dejes No lo permitas Y entonces Allí Le vas a reprimir El sentimiento De rabia A tu hijo Exactamente Como te lo reprimieron A ti Y ahí Quien está reaccionando Es tu niño interno Lastimado Cuando te saca De control El berrinche De tu hijo Es tu niño interno Lastimado El que quiere Reaccionar No tu adulto Entonces Conviene Que hay Dos posibles Decisiones Una es Pues Ejerzo La violencia Que es la que me dicta Mi niño interno Lastimado Que yo Utilice O Gracias hijo Por venir A Espejearme Lo que yo Tengo que solucionar De mi vida Y eso Te sucede En todas Las etapas De desarrollo De tus hijos En todas Cuando Tu reacción No es adecuada Y es la de tu niño Interno Lastimado O O O Maltratas A tu hijo O Lo educas A partir De este lugar Equivocado O Dices Gracias Hijo Por ser Mi espejo De lo que yo Tengo Que ir A crecer A solucionar Y a madurar Para ser un padre O una madre Adulto Para ti Un padre O una madre Adulto Pero fíjate Lo que es capaz De hacer En esta reacción Física Corporal Que te digo Que es lo que ahora Corresponde Levantas al niño Del suelo O de la pataleta En donde el bicho Le está Generando Una explosión Incontrolable Que lo hace Sufrir Él Ya no puede Salir solo De ese estado Ya se está poniendo Rojo Verde O anaranjado Ya está Sudando Ya está tirado En el piso A la mejor Muy probablemente La reacción adulta Es irlo A levantar Del piso Sentarte En un lugar Silla O sillón Sentártelo Enfrente Hacia ti Abrirle Las piernitas Que te rodean Cruzarle Los brazos Mi otro brazo No lo puedo traer Porque está deteniendo El celular Hoy en la noche Mi infraestructura Está totalmente Improvisada Lo aprietas Contra ti Con tus brazos Y le dices Saca esa Rabia Aquí conmigo Yo te ayudo Yo te Es como si le dijeras Yo te Acompaño Cuando te explota El bicho Cuentas Conmigo Yo te digo Cómo sales De este estado En tu peor En tu peor momento Cuentas Conmigo Y eso ¿Sabes cómo se llama? Se llama amor Incondicional Que es El amor Que los padres Adultos Pueden ejercer Pueden ejercer Hacia sus hijos Lo aprietas Contra ti Se te va a poner Como un potro salvaje Tú eres más fuerte Si no puedes Con los brazos Te acuestas Estás en una cama Lo abrazas De lado Con tu cuerpo Y le dices Saca Todo Tu coraje Yo estoy Contigo Y yo te Acompaño Hasta que te Sientas Bien Y esto se llama Un abrazo De contención No es terapia De contención Porque aquí No hay un terapeuta Diciéndole Diciéndote Cómo le hagas Tú puedes Hacerlo Con ayuda Del libro El abrazo Que lleva al amor Ahí viene la receta Completa por escrito Y ahí escribo yo Que por favor Nunca lo vayas A hacer Después De la etapa Del berrinche Sola Porque Si No llevas Al niño A la paz Tranquilidad Y al amor Y lo sueltas En la mitad De un abrazo Y lo dejas En medio De su crisis Lo puedes Dañar Lo puedes Lastimar Porque se queda Con el sentimiento Abierto Y tú no Lo llevaste A la meta Del amor Entonces Esto es Para padres Que están Convencidos Que lo pueden Hacer Y pueden Acompañar A su niño Hasta el Final No lo pueden Soltar Hasta que Esté Tranquilo Y en paz Y sabes Que va a ser Ese niño Que hace Frecuentemente Llora Después De la rabia Llora Porque se siente Tan culpable Se siente Tan Tan invadido Tan Tan rebasado Por esa Esa explosión De rabia Que el sentimiento Que surge Después Es la rabia Y lo tranquilizas Y le dices Sí Es normal Que venga La tristeza Después Del coraje Llora Conmigo Saca Tu tristeza Yo te acompaño Hasta que Tú te sientas Bien Y qué crees Que hacen Los niños Al final Es tan conmovedor Voltean a mirar A la mamá Y le dicen Ya pasó Mamá Ya pasó Ya estoy bien Como Ahí te das cuenta Que ese bicho Que se le metió Y que Los arandeó Con esa Explosión De rabia Es ajeno A él El niño No lo puede Controlar Solo Muy frecuentemente Ese bicho Tiene vida propia Y Y Y Y Y lo rebasa Por eso Aquí En lugar De hacerle sentir No te Ayudo No te apoyo Y te alejo De mí Para que te acabe De devorar El bicho Allá en el aislamiento Y la soledad El amor Incondicional Es Cuando Estás en tu peor Versión Cuentas conmigo Yo te acompaño Yo estoy contigo Yo te apoyo Yo te contengo Y este abrazo Lo llevo a cabo Porque mi amor Hacia ti Es Incondicional El niño El niño se siente Querido Y aceptado A pesar De su sentimiento Horrible Ese bicho Que lo invadió Sí Y ¿Qué crees Que me han platicado Muchos padres? Cuando mi hijo Siente que le va a llegar El bicho Viene corriendo Esperando que yo Le abra los brazos Porque Él sabe Que cuando Pegamos los dos cuerpos ¿Sabes qué pasa Entre los dos cuerpos? Se transmuta El coraje En amor Es como si Los dos cuerpos Sofocaran al bicho Ese bicho Malhechor De los dos años Que se llama Berrinche Esto es El abrazo De contención No es terapia De contención Entra Dentro del rubro Que se llama Abrazo Como forma De vida Y también Puedes leer Sobre esto En el libro El abrazo Como forma de vida Allí viene El abrazo De los padres Ante el berrinche Y bueno Pues creo que yo Ya acabé Ya dejé mi reloj En otra mesa Como tú ves Ya estoy en otro lugar Porque tuve problema Con el contacto Con la carga De la batería Con todo Tuve problema Hoy en la noche Pero Lo logramos Discúlpame Empecé tarde Acabé tarde Qué barbaridad Ya van a ser Ah sí Andamos bien Van a ser apenas Las nueve de la noche Bueno Pues ahora sí Puedo Eh Eh Leer sus preguntas Aquí me sale Un mensaje Que dice Ahora puedes agregar Hasta tres invitados A tu transmisión Y esto Yo no sé Cómo quitarlo De aquí Ah ya lo quité Ya lo quité Y Qué barbaridad A ver Por estar picando Cosas Eh Eh A lo mejor Pero ya volví Ok Aquí estoy Eh Hay preguntas Mmm Las estoy esperando Las preguntas Eh Mari Carmen Hernández Hola Te saludo Aquí Laura Mi hijo muerde mucho Cuando se enoja Y se me ocurrió Morderlo Para que sepa Cómo se sentía Creo que cometí Un error Definitivamente Cometiste un error Porque le estás enseñando Que esto se soluciona Con mordidas Ajá Fíjate que la mordida Es una reacción Muy infantil Pero muy natural Porque los dientes Originalmente Simbólicamente Fueron hechos Para morder Y para rasgar Que es lo que hacen Los animales Con otro animal Que se van a comer Si esto lo traemos A los humanos Aplica lo mismo Los muerde Los dientes Son para esto Blanca Estela Hola Es la primera vez Que te veo Un saludo Engancho Con lo del Dicho del berrinche Ah, ok Entonces, seguimos La mordida Es una reacción De defensa Muy infantil No toca Si tú lo muerdes Le estás diciendo A mordidas Vamos a solucionar Esta situación No le estás enseñando Una forma madura De solucionar el coraje Sino una forma Primitiva Primitiva Inmadura Y animal Qué bueno Que te diste cuenta ¿Cómo tratar Un berrinche De un niño En el salón De clases? Ah, qué buena Pregunta Fíjate que Fíjate que En España A donde llevamos La contención En Pamplona Ya la llevaron Tan lejos Pues me supongo No sé No sé No sé Los niños Hasta adolescentes Hasta adolescentes No pueden No pueden soltar No pueden soltar No pueden soltar al niño A la mitad Y si el papá se tiene que trabajar Ir a trabajar Que mejor No lo haga Tienen que tener tiempo Los padres Que van a hacer esto El abrazo En escuela Para berrinche ¿Hasta qué edad? Bueno Norma Estela Fíjate que Como te estoy platicando En España Lo hacen A lo largo De toda la primaria Y hasta La adolescencia Y esos maestros Que lo hacen Son muy queridos Y yo tuve Una alumna En Culiacán Que tenía un colegio Que lo tuvo que cerrar Tristemente Por la pandemia Pero le llamaban El colegio Donde abrazan A los niños Porque ella se llevó Esto a su colegio Era la directora De manera que Lo pudo implantar Sin problema Entonces Hay que pedir Autorización A los padres Enseñarles A los padres Que esto existe Probablemente Ponernos en contacto Con el PRECOP Para que conozcan O Organizando Una conferencia En tu colegio Para platicarles A los padres Esto Y que Padres Y escuela Lo puedan llevar a cabo Entonces Si es maravilloso Porque fíjate Que en los colegios Existe la sillita De pensar Eso es lo mismo Te vas al rincón A la sillita De pensar Pero a ver Que quieres Que piense el niño En la sillita ¿No? Sigue en el mismo En la misma clase Pero se siente Excluido Se siente alejado Entonces La sillita De pensar Que tiene un hombre Equivocado Porque el niño No va a pensar Nada En la sillita Así como Tampoco En el time out El niño Piensa Fui grosero Tuve una conducta Inadecuada Me porté mal Me merezco El castigo No, 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 no No está pensando eso ¿Qué crees Que está pensando En el time out Odio a mi mamá La odio ¿Por qué me manda Para acá? Y ese bebé Que me trajo Voy a matar A ese bebé Lo voy a asfixiar A ese bebé Que me trajo Por eso estoy Tan enojada Porque a mí Ya no me hace caso Ya nada más Le hace caso al bebé Eso sucede En el time out Aumenta la rabia Aumenta el coraje Que el niño reprime Y se traga Para poder salir De allí Con cara de mustio Diciendo Mamá me perdonas Ya no lo vuelvo a hacer Te prometo Que ya no lo vuelvo a hacer Y la mamá furiosa Le dice Pues más te vale Porque si lo vuelves a hacer Vas a ver Cómo te va a ir Entonces Esa técnica Del time out Es totalmente El más grande error Calificado por el Instituto Preco Y nuestro Más grande plus Me lo han dicho Es El manejo De los berrinches No hay como El Instituto Preco Para enseñar El manejo De los berrinches Porque los niños Que crecieron Con el abrazo De contención En el berrinche Aprendieron Que el Sentimiento Es normal Está permitido Y me ayudan A salir de él El abrazo En la escuela Debe tener La misma curva De emociones Se debe soltar Hasta que Hasta que momento Hasta que el niño Esté perfectamente Tranquilo Y relajado Pero cuidado Si la maestra Tiene muchos niños Más que atender No puede Ocuparse Del niño Que está Necesitando El abrazo De contención Porque no lo puede Soltar Antes Es muy grave Y si son Dos hermanas Pequeñas Y pelean Y hacen berrinche ¿Cómo hago Contención Si las que me Hacen berrinche Al mismo Si las dos Me hacen berrinche Al mismo Y ahí se corta Pero yo creo Que me quieres decir Al mismo tiempo Qué interesante Situación Sugiero que empieces Con una Y a la otra Le dices Le estoy ayudando A tu hermana A sacar La rabia Cuando termine Con ella Voy contigo Siéntate ahí A esperarme Por favor Espérame tantito Pero que vea Que vea Cómo le haces El berrinche A la otra hermana Ahí va a ser Muy interesante Me va a encantar Que me platiques Cómo te fue A lo mejor Ya cuando le toque A la segunda Va a decir No mamá Gracias No lo necesito Pero le puede decir Pero un abrazo Si te quiero dar Porque ya le di abrazo A tu hermana Ahora te lo quiero dar A ti Aunque estés tranquila Puede ser un abrazo De amor Y la próxima vez Empiezas Con la que Tuvo que observar Y así Y te las vas alternando Es muy bueno Que lo vean Muy bueno Porque a lo mejor Te dice Ah muy bien Ahora me toca A mi mamá No Ahora me toca a mí Pero como ya vio El proceso Entonces es probable Que dure menos Por eso me va a encantar Que me cuentes Igual te pido Que me lo escribas Y yo lo publico En un libro Porque Porque es una situación Muy nueva Para mí Es la primera vez Que alguien me lo pregunta Bueno Aquí Terenava Hola Te saludo Norma Estela Si el alumno Grita Suéltame No Claro que no lo vas a soltar El niño no sabe Lo que Lo que necesita En ese momento No lo sabe Pero tú lo tienes Que llevar Hacia la tranquilidad Para que Lo que le cuente A A su mamá No sea Algo horrible Que me hicieron A lo mejor Le dice mamá En el colegio Me abrazaron Porque me enojé Y la mamá Va a decir ¿Cómo? Y pues sí Pregúntale a la maestra Que te enseñe ¿No? Por eso es muy importante Darte el tiempo Para la tranquilidad La relajación Y le dices ¿Cómo estás? ¿Ya pasó el enojo? ¿Te sientes mejor? ¿Necesitas que te abrace Un ratito más? ¿O quieres ya que te suelte? Pero no antes No Nunca antes De que el niño Se tranquilice Por favor Porque le queda La sensación De que fue horrible Mientras que Si lo llevas A la paz Y a la relajación Le va a quedar La sensación De que Maravillosa maestra Me ayudó Me sacó De la rabia Me acompañó Y la próxima vez Ante la rabia Va a correr A tus brazos Pero esto Pero esto va a ser Muy importante Que lo haga También la mamá Si no te va a preferir A ti Que a la mamá Eso no queremos Que suceda Porque Porque entonces Este Se va a vincular Contigo En lugar De con la mamá Eso va a ser Muy importante Que ese colegio Acuda También A A A preocuparse Por El manejo De los berrinches En casa Ese es un súper tema Para llevar Una conferencia A tu colegio Bueno Pues Se me olvidó Decirte Que el antecedente Del manejo Y la expresión De la rabia O el coraje En el resto De la vida Adulta Aquí comienza La rabia Es la primera vez Que el ser humano Se enoja Con todo El cuerpo Que lo sacude Lo zarandea Lo tiembla Lo suda Y lo puede Mandar al suelo Fíjate Que yo tuve Un paciente Adulto Guapo Cuarentón Que me llegó A terapia Y me dijo Laura Yo vengo Contigo Porque Hago Unos ridículos Cuando me enojo Y quiero Que me ayudes A cambiar eso A ver Cuéntame Que te pasa Pues mira Yo juego golf Y yo me lo imaginaba Jugando golf Con otros guapos Como él Y fíjate Lo que me pasa Cuando la pelota No llega A donde Tiene que llegar Me da Tanta frustración Y rabia Que me tiró A morder El pasto Que en otros países Se llaman El césped ¿Tú te imaginas La semilla La semilla La semilla No va a dar lugar Al árbol Y la persona No va a llevarse La fuerza De voluntad A su vida No va a poder Manifestar Sus deseos Y sus necesidades Porque no tiene La voluntad Va a ser Un complaciente Va a ser Una doña Sonrisas Que quiere Satisfacer Las necesidades De todos Menos Las de ella Porque ella No tuvo La voluntad Para manifestar Sus necesidades Ese era El origen Del título Ya nos fuimos A los berrinches Pero es igual De importante El adecuado Manejo De la rabia O el coraje En el adulto Aquí comienza Aquí comienza Podemos usar La misma metáfora Aquí sale La semilla Del futuro árbol Del adecuado Manejo De la rabia Y el coraje Que también Es una fuerza Constructiva Si la sabemos Manejar Adecuadamente Pero te cuento Que la mayoría De las personas A las que yo les pregunto En cursos Y en conferencias Levante la mano La persona Que se siente Satisfecho O satisfecha Con su manejo Del coraje O de la rabia Pues que crees Que ninguna mano Se levanta O se levantan Dos o tres manos Allí vemos Yo me doy cuenta Que todas las personas Tienen problemas Con el manejo Y la expresión De su coraje Lo tuvieron que Reprimir Tragar en el cuerpo No te quiero decir El sin número De enfermedades Que produce La rabia Reprimida El coraje Reprimido Empezando Por cáncer Cáncer Es un resentimiento Muy viejo Muy viejo Que es como Si le preguntaras A la persona ¿Todavía estás enojado Con aquella cosa Que te hizo Esa persona Con la que Con él O con ella Y te dice Pues mira No he enojado No Pero a ver Bien que me acuerdo Bien que lo tengo aquí Y acá Entonces A ver Eso se llama Resentimiento Y rencor Eso enferma De cáncer Entonces No queremos Enfermarnos Por el coraje Reprimido ¿Estamos de acuerdo? No queremos Ni tragarlo Ni tener Expresiones Violentas Ni hacer Berrinches Como de dos años Porque Nos vemos Ridículos Y además Tenemos que Ejemplificar Y modelar A nuestros hijos El adecuado Manejo Del Del Enojo Aprovecho Para platicarte Que vamos A comenzar Pues El diplomado Llamado El abrazo Como forma De vida Y hay un Módulo Precisamente Encaminado A ver Cómo manejaste Tus berrinches Y cómo Te va Con la rabia Actual Y te enseñamos El manejo Adecuado De la rabia Así como De todos Tus Sentimientos El abrazo Como forma De vida Va a proveer A los padres De herramientas Adecuadas Para Convertirse En el sostén Emocional De sus Familias Ser el Ejemplo Y el modelo A seguir Para los hijos En el manejo De las emociones Es online Para que puedan Entrar Muchas Personas Y de otros Países También Y comienza El 24 De noviembre A las 10 De la mañana De 10 A 1 Online Te invito De veras Va a cambiar Tu vida Son 6 meses Es un curso Intensivo Para que Tengas un desarrollo Emocional Maravilloso Suspendemos En vacaciones De navidad En vacaciones De semana santa Es como el calendario Escolar No te vayas a agobiar Por ese lado Habla Precop Pide informes Sobre el diplomado El abrazo Como forma De vida Dirigido A padres Maestros Obviamente Pero los maestros A esa hora Están dando Clases Entonces Y los papás Me van a decir Están trabajando Si Desafortunadamente Así es Pero Hacerlo de noche Resulta Bastante Cansado Por eso Son 3 horas Y lo hacemos De 10 A 1 De la tarde Adiós Y Nos vemos pronto